Muy buenas tardes, amigos de SNRN Noticias. Nos encontramos en este momento transitando lo que viene siendo las zonas aledañas a la colonia El Paraíso. ¿Por qué? Nos han señalado que ocurrió un presunto levantón. Todavía nosotros no podemos asegurar que fue un levantón como tal, porque la autoridad no ha emitido un comunicado al respecto. No hay una declaración oficial de que efectivamente se le privó de la libertad de manera ilegal a una persona. Sin embargo, quiero comentarles lo siguiente. La información que tenemos, de acuerdo con testigos ópticos del tema, lo señalaron en la colonia El Paraíso, que una blazer negra llegó y subió a una persona del género masculino. Se la llevó en contra de su voluntad. Esto de acuerdo, de nueva cuenta, conforme a lo que nos están diciendo los testigos en el lugar. Vamos a buscar, obviamente, la declaración por parte del director de seguridad ciudadana, quien nos podrá dar un mayor norte, una mayor... Es un punto más certero acerca de lo que viene siendo este acontecimiento aquí en la ciudad de Tecate. Por el momento, hay un fuerte dispositivo a la entrada o salidas de Tecate. Tenemos conocimiento que a la salida de Mexicali hay elementos de la Guardia Nacional y también al momento en la salida de Tijuana hay un dispositivo por parte de la policía municipal y están peinando las zonas aledañas a este lugar junto con las brechas para tratar de localizar a esta blazer negra que presuntamente, así lo tengo que manejar por cuestiones legales, presuntamente habría abducido a una persona, como quiera usted llamarle, le dio un levantón a una persona en el infonavit paraíso. En el infonavit paraíso, perdón. Así que, pues bueno, esta es la información que tenemos al momento. Ya sabe, en el R Tecate siempre en el lugar de los acontecimientos. Y, pues bueno, ahora sí que no sabemos todavía quién fue la persona abducida, levantada, secuestrada, presuntamente. En cuanto tengamos la información, tenga usted por seguro que se la vamos a hacer llegar como siempre, aquí a través de CNR, solamente pues le transmitimos hechos de relevancia para usted y el Ayuntamiento de Tecate, es decir, el municipio. Le estamos informando para todos y todos ustedes, todas y todos ustedes, Tashiro Malekin, vamos aquí.